Y en este momento pongan atención, hay una nueva regulación en Bimini Bahamas y es importante que todo el mundo escuche. En Bimini Bahamas ya cambiaron la regulación que en ese canal se podría correr. Ya no se puede correr desde que sales del Hilton hasta que pasas el Big Game Club en la salida del canal. 500 dólares de multa, ya cambiaron la regulación, es una zona de no wait zone. Buenas tardes a todos, este es el maestro de Bimini Bahamas, explicando a ustedes que está entrando y entrando en Bimini Bahamas. Bimini Bahamas es una zona de no wait zone, desde el final del canal hasta que llegas al mundo de Resort World, es una zona de no wait zone. Ok, es una 500 dólares de compra, pero no queremos encontrar uno, solo queremos que vengan aquí y tengan divertido. Pero tenedores, tienes que obedecer por nuestras reglas. Gracias y tengan un bonito día. Así que ya te enteraste, si no, el Fisheries Marine Patrol de Bimini Bahamas está ready para dar el ticket de 500 dólares. Llámame que te busco. Y el problema es que todavía no están los postes indicando que en esa área no se puede correr. Yo traté de advertirle a algunos para que se enteraran, pero pronto estarán los postes que indican que ya no se puede correr. Señores, a mí no me está malo ir en esa zona de no wait zone. Uno va a disfrutar esa belleza de agua que por todo ese canal, esa agua es espectacular. A disfrutar por el canal, el agua cristalina de Bimini Bahamas. Un saludo, el agua cristalina de Bimini Bahamas.